Cuando yo me vaya Y la música se transforma en silencio Cuando yo esté lejos Y solo quede un escenario vacío No me olvides Recuérdame en cada canción que te canté No me olvides Que dentro de mi corazón Te llevaré No me olvides Porque yo nunca te olvidaré Gracias por tu cariño Por la amistad Que me has brindado Gracias Por tu sonrisa Por la alegría Que hoy me has dado No me olvides Recuérdame en cada canción que te canté No me olvides Prometo que muy pronto yo regresaré No me olvides Porque yo nunca te olvidaré No me olvides